From Thailand, bitches Tengo esta cara porque tengo mucho sueño, bitches Pero estamos activos Bueno, me dijeron Que aquí en el sitio donde estoy Que se llama Como Pata Ya Hay mucha putería O sea, hay mucha intensidad Viene que ir para... Para ser... Bueno, yo no tengo problema en esto porque Traducendo Que mi papá Prima de partire me ha detto Que qua hay pieno de soccoloni Pero yo tanto sapete que Cioè, ormai mi conoscete Yo... Cioè, no, 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 no No, 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 no ¡Gracias!